Hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Sala, se aprobó este proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos y además se crea una prórroga hasta un año más, de hecho hasta el 31 de diciembre del 2022. Recordemos que todavía hay muchas familias que tienen grandes montos además adeudados, si no me equivoco había más de 700.000 personas que todavía tenían cuentas morosas, tanto de luz, otros también 600.000 aproximadamente de agua, entonces viene a solventar un poco esta problemática que se ha generado con las deudas de los servicios básicos. Por lo tanto, este proyecto que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados por 88 votos a favor, 11 en contra y también 14 abstenciones, viene a prorrogar durante un año más este no corte, se prohíbe el corte de servicios básicos por no pago por montos adeudados y además se va a extender el rango de personas a las que alcanza este beneficio. Antes solamente era el 80% más vulnerable de la población y hoy es al 100%. Recordemos qué condiciones tiene que tener una persona para que pueda solicitar este no corte, hacer este trámite y además un poco a lo mejor prorratear e intentar dividir este monto adeudado en varias cuotas. Para empezar, bueno, ya saben que es para el 100% de la población, pero también incluye personas que, por ejemplo, sean adultos mayores, también otras personas que estén cobrando la cesantía, que estén cesantes, y también para personas como, por ejemplo, trabajadores independientes y también trabajadores informales que puedan demostrar que sus ingresos han caído considerablemente debido a la pandemia, porque todo esto está arraigado dentro del contexto de pandemia, de la crisis sanitaria que se desató a partir del 18 de marzo del 2020. Pero no solamente lo que establece este proyecto es que haya una prórroga de no corte, sino también intentar buscar alguna medida para que las personas puedan pagar los montos adeudados. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se trata? Bueno, esto es a través del prorrateo, ¿verdad? Todas las deudas, se consideran todas las deudas que tengan las personas entre el 18 de marzo del 2020 y también el 31 de diciembre del 2022. El prorrateo se debe acordar con la empresa y esto se hace mediante cuotas mensuales que sean iguales y también consecutivas y con unas cuotas máximas que serían 48, 48 cuotas, es decir, dos, más de, no, serían cuatro años de, cuatro años a lo mejor de estar pagando como máximo este prorrateo. Tampoco se pueden incluir en este prorrateo ni multas, ni intereses, ni cobros adicionales, eso también hay que tenerlo en cuenta, y que todas aquellas personas que formen parte del 40% más vulnerable del país no tienen límite de cuotas. Esto hay que dejarlo claro también, si hay personas que forman parte de este 40% más vulnerable, no hay un límite de cuotas, no existen estas 48 cuotas máximas y además lo máximo que se le puede cobrar en la cuenta es un 1,5% del ingreso mensual del cliente. Y ojo, todas aquellas personas que tengan ingresos por debajo del ingreso mínimo, se les va a condonar la deuda. Todavía esto no está, ¿cómo se llama?, no está publicado ni tampoco promulgado, simplemente ha pasado este trámite de la Cámara de Diputados y es lo que incluye en sí este texto. Y ojo también un aspecto súper importante que también ha sido una problemática de este tiempo de pandemia y se ha potenciado, sobre todo con este tiempo de pandemia, tiene que ver con las personas que a lo mejor están arrendando, que arriendan una propiedad que ellos tengan y sus arrendatarios tienen morosidad con respecto a los servicios básicos. Lo que puede y lo que establece esta ley es que todas estas personas que estén en esta situación, el arrendador puede ir a la empresa y decir que esa deuda no es suya, sino del arrendatario, y por lo tanto el monto adeudado va a quedar a nombre del arrendatario para evitar estos problemas que ha generado también de que a lo mejor mucha gente abandona y se han dado, también ha salido en redes sociales, ha salido en diferentes medios a personas que abandonan la casa finalmente o la propiedad y el arrendador queda con estos grandes montos adeudados a su nombre. Entonces también puede gestionar este trámite. Ahí también como datos, si están en esta situación o la conocen a alguien, bueno, si finalmente se aprueba esta ley, también podrían llevar a cabo este trámite. En esta sesión que se llevó a cabo, donde se aprobó este proyecto en la Cámara de Diputados, también estuvo el ministro de Energía, que es Juan Carlos Llobet, y dijo que si bien es positivo el proyecto, que tiene buena intención, la verdad es que no está ayudando, sino que agrava el problema que es estos montos adeudados, porque lo que no se está dando, dice, son reales soluciones para que la gente pueda pagar esa deuda, sino que simplemente prorrogar, prorrogar y aumentar esa bola de nieve. Fue algo como lo que más o menos dio a entender en la Cámara de Diputados. Y dijo que ellos ya están trabajando de manera paralela con el Senado en un proyecto que pueda dar estas soluciones. El proyecto en sí en el que están trabajando no contempla una extensión, una prórroga de un año, simplemente busca soluciones para que los clientes puedan pagar estos montos que tienen morosos. Además dicen que las soluciones se hacen de manera tripartita entre el Ejecutivo, también las empresas y también los clientes. Y dependiendo del monto de consumo, tanto de agua como de luz, por ejemplo, hay también subsidios estatales, va a haber subsidios estatales, y también incluso con donaciones de deuda. Ese es el proyecto que está preparando el Ejecutivo y que además fue muy criticado porque dijeron los diputados que se le ha estado pidiendo soluciones desde agosto de este año y que ahora, quedando dos semanas para que acabe esta ley, porque todavía, si esto no está aprobado en sí, la ley que está hoy en día vigente termina el 31 de diciembre y que hay que darle una certeza y también una solución a todas aquellas familias que lo están pasando mal. Así que instaron también a que siga trabajando el Ejecutivo pero que lo presente cuanto antes.